A ver, he escuchado muchos rumores de que el Barça va a hacer muchos movimientos de fichajes esta temporada, yo estoy muy en contra de esto porque yo creo que la plantilla actual del Barça es bastante buena, solamente hace falta dar un toque de calidad y de mejora y de hey, veníamos de defender muy bien, ahora somos de las peores defensas de España, ¿qué está pasando? O sea, creo que la plantilla es buena, simplemente hay que pulir cosas, pero el video no va de fichajes, realmente va en jugadores que ya están en el Barça y no se están aprovechando y el video de hoy va enfocado en Ansu Fati, Ansu Fati me parece que es un jugador que ha sido muy menospreciado tanto por Laporta como por Xavi Hernández y es un jugador que siempre ha dado rendimiento, Ansu Fati ha tenido problemas de lesión, eso es cierto, esto si no lo puedo negar, creo que es un jugador que entró en un añito y medio de lesiones y en el Barça es una eternidad porque a veces lo que pasa en el Barça parece que dura para siempre, para siempre, pero hay que hablar un poquito quizás de la última temporada de Ansu Fati en el Barça y como el Barça fue completamente injusto con Ansu Fati cuando para mí fue el segundo mejor delantero del equipo junto a Robert Lewandowski, miren, y vamos a tomar como referencia a Vinicius Junior, ¿ok? vamos a tomar como referencia a Vinicius Junior, Vinicius Junior la temporada 22-23 jugó 38 partidos de liga donde en los 38 fue titular, donde en el 90% de los partidos jugó más de 80 minutos e hizo 10 goles en liga, ¿ok? Ansu Fati esa misma temporada, ah, bueno, y también hay que decir que esa misma temporada a Vinicius Junior se le pidió el Balón de Oro, entró en el ranking top 5 de la liga o top 6, dio de la liga del Balón de Oro y pues bueno, el mejor del mundo, ¿no? este, ahora, vemos las estadísticas de Ansu Fati en esa última temporada, la 22-23, Ansu Fati jugó 36 partidos, es verdad, ahora, ¿de cuántos fue titular? solamente de 3, ¿cuántos minutos jugó por partido? jugó entre 15 y 20 minutos por partido, siempre entraba después del minuto 75, 77, ni siquiera era en el minuto 70, casi siempre se buscaba después del minuto 80 para demostrar que no estaba al nivel ¿qué hizo Ansu Fati en liga? bueno, Vinicius Junior, bueno, que Ansu Fati sea mejor que Vinicius Junior, no, la verdad es que Vinicius Champions es una puta bestia, es una bestialidad lo que estoy diciendo, es que Ansu Fati no estaba mal, es que es más, Ansu Fati metió más goles que Ferran Torres esa temporada Ferran Torres lo jugó, no lo jugó todo, pero sí jugó casi el doble de minutos que Ansu Fati, de hecho creo que hasta más Rafinha solamente hizo 4 goles más que Ansu Fati Rafinha literalmente sí lo jugó absolutamente todo fue titular, creo que 37 de los 38 partidos de liga jugó más del 80 minutos por partido y solamente hizo 4 goles más que Ansu Fati ahora, ¿qué es lo que pasa? pues que realmente Xavi Hernández la tiene adentro con Ansu Fati ¿por qué? no lo sé, no tengo ni idea, no sé lo que sucede, no sé por qué se está haciendo tan injusto se sabe que Laporta quería hacer dinero con Ansu Fati lo cual me parece algo muy estúpido y Laporta se tiene que sacar esa idea de tengo que hacer dinero con los jugadores porque quiero fichar no fiches Laporta, no saben fichar, no sabes fichar y no es algo solamente tuyo, ningún presidente en su historia ha sabido fichar de 20 fichajes que hacen por generación de mandato 2 salen buenos, los demás suelen ser fracasos el Barça tiene un gran activo que se llama la puta Macía la Macía es lo que ha sacado el club adelante siempre siempre no me voy a poner a explicar por qué porque se va a hacer el video de 40 minutos pero ya he explicado en muchos videos que la Macía siempre saca adelante al club ponerte a sacar canteranos que hagan una buena temporada e intentar venderlos lo primero que vas a hacer a ver, lo más grande que puede hacer un futbolista es jugar en el Madrid o en el Barça si quieres ser uno de los mejores de la historia tuvisteis que haber usado esa camisa en algún momento de tu vida si Ansu Fati o cualquier jugador se pone la camisa del Barça no se va a querer ir porque básicamente cualquier lado al que se vaya va a ser peor va a ser un paso hacia atrás en su carrera va a ser un jugador que ha fracasado salir del Barça o del Madrid ya es un fracaso aunque te vaya bien se va contabilizando como un fracaso y hay que tener en cuenta que este mensaje a los canteranos es muy mala idea la próxima temporada Xavi Hernández si quieres ser para poderle competir a Mbappé que te va a hacer 30 o 40 goles en la liga para poder competir contra Ferran Torres perdón Vinicius Junior que te va a hacer 8 o 9 goles en liga si le va bien y Rodrigo que te va a hacer unos 14 o 13 goles en la liga si le va bien también pues a ver yo no creo que Ferran te haga 7 o 8 goles en liga no creo que Rafinha haga más de 10 goles en liga Lewandowski no sé no sé la neta no tengo muchas expectativas ya porque ya tiene una edad y le ha estado costando y hasta que la liga ya estuvo muerta y acabada Lewandowski empezó a meter goles ahorita ya no sirve de nada que Lewandowski meta goles las cosas como son ahora pues si tienes un güey que 10 minutos por partido te mete gol después de cada 3 partidos o sea cada 30 minutos mete gol a Zufati pues la verdad te hay que decir que pues que no que no se sea estúpido el Barça que el Barça sea inteligente o sea el chico se les voy a decir así tal cual temporada 19-20 jugó 24 partidos de liga donde obviamente ninguno fue titular bueno creo que uno o dos partidos de titular cuando fue su debut hizo 7 goles luego la próxima temporada nada más jugó 10 partidos y metió 6 goles luego jugó 15 partidos anotó 7 goles llega Xavi Hernández 36 partidos donde ninguno fue titular y ya saben 10 minutos por partido 7 goles a Zufati no se le permite tener una temporada como jugador importante hay que apostar por Zufati se imaginan un tridente conformado por Zufati y la mil llamar va a ser imparable va a ser imparable a Zufati es el futuro del Barça hay que estar conscientes que es un jugador que tiene algo que ningún jugador del Barça y 10 más diría que desde Leo Messi no ha salido ni un solo canterano con ese nivel de gol con esa capacidad de meter gol ¿cuál es el miedo de tener a Zufati en el equipo? pues no lo sé porque a día de hoy nadie te quiere pagar ni 20 millones por Anzou Fati que si yo soy el Arsenal lo ficho aunque no creo que lo necesitamos en esa posición así que igual la verdad la verdad es que si Anzou Fati puede llegar a un Arsenal o a un Manchester City yo se lo recomiendo o sea si ve que Xavi Hernández está obsesionado con no dejar que triunfe papi dile al Barça ¿sabes qué? me voy a ir pero Arsenal o City es lo mejor para Anzou Fati Anzou Fati es un grandioso jugador es un jugador con un gran regate con una buena capacidad de gol tiene 21 años tiene la capacidad de mejorar su físico que esto sí es una crítica de Anzou Fati creo que Anzou Fati ya tiene la obligación con 21 años de físicamente ponerse mucho mejor creo que él físicamente me deja aún un poquito que desear y creo que es lo que le hace falta también para ser un poco diferencial no sé qué es lo que no le gusta porque no creo que sea un jugador indisciplinado con una vida problemática pero sí he escuchado que ha tenido problemas de depresión problemas emocionales y yo no sé si esto pues aquí se deba supongo que creo que él esperaba jugar unos partidos en la supercopa o no me acuerdo dónde y se aguitó porque no le dieron chance a ver Anzou no te puedes deprimir tú compite 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 o sea estás en la élite o sea te van a criticar te van a odiar probablemente algunos compañeros te puedan tener envidia quizás algunas veces tu entrenador no va a estar seguro que tú seas el oportuno pero tú sigue compitiendo sigue teniendo el carácter y si te vas del Barça así como el Barça te tuvo básicamente gratis el Barça te tiene que perder de forma gratuita la verdad es que Anzou Fati es un excelente jugador que yo le tengo mucha fe de que va a ser de los mejores jugadores que hemos visto en el Barça tiene 21 años para los comentarios que probablemente me van a comentar Anzou Fati ya es un fracasado Anzou Fati ya fracasó fue otra mentira del Barça tiene 21 años si ya le vamos a dar cuello por fracasar a esa edad pues miren Fermín ha debutado con 21 años muchos jugadores del Real Madrid no debutan después de los 23 años y se le sigue teniendo mucha fe o algunos salen a triunfar al resto de Europa Anzou Fati tiene todo porque hay que tener en cuenta también que el Barça a día de hoy no tiene un buen extremo izquierdo y no hay nadie en el mercado que la verdad valga la pena fichar como extremo izquierdo se habla de Musiala Musiala no te va a salir debajo de 80 millones y ni estamos tan seguro de que vaya a funcionar de extremo izquierdo o sea de hecho ni siquiera eso no es un jugador que te genera más de 15 goles por partido digo perdón por temporada o sea no sé siento que el Barça trae una obsesión el mismo aficionado de hay que fichar hay que fichar hay que fichar no no hay que fichar no hay que fichar hay que apostar por la cantera porque tienes a los mejores jugadores del mundo en la cantera no porque lleguen los mejores del mundo a la cantera sino porque se les enseña a los jugadores desde los 12 13 años a jugar de una forma y cuando ya están en el primer equipo y se juega de esa forma pues es muy fácil para ellos adaptarse Coutinho era probablemente el mejor jugador de la Premier junto a Eden Hazard le fue como le fue Griezmann es el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid le fue como le fue Dembélé era un monstruo era un monstruo en el Borussia Dortmund que jugaba bien con ambas piernas en el Barça no jugaba bien con ninguna pierna de hecho nada más hasta que llegó Xavi Hernández y nada más porque sabía que ya se iba a ir al PSG tenía que ganarse su contrato en el París no saben fichar a André Gómez a mí me encantaba en el Valencia ese jugador en el Barça ni tan bueno ni tan malo se quedó ni un me ahora cuando el aficionado ve que un jugador no es ni tan bueno ni tan malo pues para tu casa no te queremos aquí o sea se le critica muy duramente a los jugadores que rinden con un 7 y medio saben entonces que también creo que el aficionado debe calmarse con eso creo que un jugador 7 y medio en la plantilla nunca viene mal la verdad a mí me gustaría bastante que el Barça apreciara a un Nacho Fernández en el club por ejemplo Sergi Roberto a mí Sergi Roberto me viene bien en la plantilla no como titular pero sí como ese jugador que te puede ayudar en ciertos momentos no puedes tener a los mejores del mundo en el equipo titular y en la banquilla en el banquilla no puedes tener a un cutillo no puedes tener un Hazard porque eso ya es devaluar un fichaje que te sale mal pero sí puedes tener a un Juan Terano que te rinde un nivel de 7 y no matarlo decirle oye pues Nacho Fernández el aficionado del Madrid no te vendría a Nacho ni por 30 millones por eso me gustaría ver qué tanto puede mejorar físicamente a Ansu Fati para convertirse en un Henry convertirse en un Manea convertirse en un Eto'o no lo sé no lo veo tanto como el futuro 9 del equipo pero sí lo veo como un jugador que a lo mejor se ocupa estar más adentro pues eficiente también creo que a Ansu Fati no le viene a tener bien a Lewandowski como compañero porque a Lewandowski pues como 9 y por eso le dediqué un video a Lewandowski yo creo que Lewandowski le hace bastante mal al Barça en ocasiones porque el Barça necesita obligatoriamente extremos que le den pases a Lewandowski ¿saben? o sea jugadores que den centros pases varones filtrados y pues quieras o no aunque hay muchos extremos así no son tan buenos o sea no imagínense que el trabajo de Neymar solamente fuera a dar centros a Lewandowski pero Neymar es otra cosa Neymar le va a decir ah sí gracias pero me voy a regatear el equipo y voy a meter gol pero pues Ferran Torres no puede hacer eso Rafinha no puede hacer eso más que darle balones a Lewandowski y esto limita que los jugadores que no son de darle pases a Lewandowski cuando no hacen bien una jugada pues le van dos kilos en cara y los regaña hey pásame el balón a mí yo soy el 9 yo voy a ser el que va a meter goles y entiendo entiendo su lógica no lo juzgo no lo critico pero si hay que decir que el Barça si va a pensar en que va a depender de un 9 pues estamos muy mal estamos muy mal porque los mejores jugadores de la historia del Barça pues específicamente no han sido 9 han sido extremos con muy buenos goles jugadores muy resolutivos a ver dame un segundo pero bueno la realidad es que Ansofati es lo mejor que puede hacer el Barça apostar me encantaría que la próxima bueno yo tengo claro que Ansofati no se va a ir yo sé que Ansofati se va a quedar espero que se quede con todo mi ser no sé si Ansofati puede ver este video pero Ansofati confío en ti quédate en el Barça lucha el Barça no tiene extremo izquierdo Ferran y Rafinha no tienen el nivel para quedarse en el Barça a lo mejor los terminan vendiendo y tú Ansofati quédate vas a triunfar es que ya lo visualizo y va a sonar muy muy raro pero imagínense no sé si yo o Félix vaya a estar la próxima temporada de hecho es para dedicarle un video pero Ansofati por izquierda la mil ya mal por derecha yo o Félix como 9 sería un equipazo sería un equipazo pero bueno está Lewandowski Chávez Hernández le da prioridad a no sé qué no sé no lo entiendo a veces si lo critico estoy en las buenas y en las malas y quiero que continúe Chávez Hernández pero si tengo que elegir entre Ansofati o Chávez Hernández tengo mis dudas tengo muchas dudas pero bueno sería todo por mi parte me encantaría leer en los comentarios qué piensan de apostar en Ansofati la próxima temporada sé que hay gente que tiene muchas dudas porque pues todo mundo dice que está fracasando yo tengo claro que en el Barça la próxima temporada va a ser más de 10 goles y ni siquiera siendo titular de mí se acuerda sería todo por mi parte bye bye